Si tienen pensado viajar, por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos, y bueno, hacerlo por el túnel subfluvial, tengan en cuenta que a partir de hoy va a costar un poquito más caro. Esto es lo que se anunció oficialmente por parte del ente. Han subido las tarifas y rigen a partir de la hora cero de este jueves 27 de julio. Son los nuevos valores, ¿no?, para el cruce de los vehículos. Desde la entidad, indicaron que la medida es indispensable para garantizar el correcto mantenimiento del viaducto, pero su seguridad también y la continuidad de las obras que se están haciendo. Recuerdan, a través de un comunicado, que el elance interprovincial es una entidad que no recibe subsidios ni subvenciones de ninguna clase, como sí ocurre con otros corredores viales del país. Bueno, asimismo, se ratifica la vigencia de la resolución interministerial, que otorgan descuentos de hasta el 50% para los usuarios frecuentes del automóvil y del 20% de descuento para el transporte de carga y de pasajeros de empresas con domicilio en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Repasemos entonces cómo queda el nuevo cuadro que ya decíamos rige desde hoy. Vehículos de hasta dos ejes y ruedas simples, hablamos de las motos, los autos, las pick-ups, las ambulancias, las combis o las traffic también, van a pagar 300 pesos, pero con el abono, recuerden, 150 porque tienen un 50% de descuento. Los vehículos de 3 y 4 ejes y ruedas simples, también acá están comprendidos los autos, las pick-ups con remolque, por ejemplo, con lancha, casarradante, acoplados, las pick-ups de 3 ejes, en este caso van a pagar 800 pesos. Los vehículos de 2 ejes, camiones, ómnibus, maquinaria agrícola o vigal y cualquier otro tipo de vehículos con las características que antes también mencionábamos, 1.300 pesos y con el abono tienen un descuento del 20%, así que bueno, tendrían ahí un ahorro. Los vehículos de 3 ejes, que son camiones, ómnibus, maquinaria agrícola o vigal y cualquier otro tipo de vehículos con características similares, 1.800 pesos. Bueno, no vamos a seguir porque son unas cuantas categorías las que continúan, pero les decimos que el resto de esas categorías corresponde a vehículos de mayor porte y los valores en ese caso del cruce van desde los 2.100 pesos hasta los 2.800.